Ah, ese es el momento, en que tu adrenalina recorre tu cuerpo, ahora, ahora, sentirás la máxima expresión de la chicha, como el único DJ nacido verdaderamente de la Pachamama, descendencia directa de Huayna Capac, es tan nacional que por sus vidas recorre chicha de Joram, vamos a ver, vamos a ver con ustedes, el tatatatamieto, DJ manio en suyo, con ustedes, el DJ más chicheo del Ecuador, humildemente con cara de Rumiñahui, representante oficial de las fiestas con nadie, ¡Gustámonos! 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 ¡Bienvenidos humanos! ¡Aaah! 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 ¡Bueno! ¡Señoras y señores! ¡Ahora sí vamos a bailar! ¡Esto! ¡Comienza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Primera pareja! ¡Vamos a ver! ¡Primera pareja! ¡Primera! ¡Primera! ¡Oye Gustavo! ¡A ver! ¡Demuéstrame! ¡Demuéstrame! ¡Como! 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 ¡A ver! ¡Como! ¡Dale! ¡Eso! 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 ¡Oye Gustavo! ¡No me gusta ver la cádida ya! ¡En la pista! ¡Ven a bailar! ¡La pareja más alegre! ¡Debate esa mano! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ven a bailar! ¡Y ellos han merecido guardando esa mano! ¡Arriba! ¡Debamos a las manos arriba! ¡Debate, levante, 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 levante! ¿Dónde estamos? ¡Convierta, hermano! ¡Linco, lino! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Sí! ¡Con espero levantando la banda! ¡Con espero! ¡Un abrazo! ¡En los Estados Unidos! ¡Con cariño y amor! ¡Para todo el Ecuador! ¡Vaya! ¡Llega, llena, 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 llena! ¡Vamos, vamos! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡No deseo con los vientos! ¡¿Dónde estamos solteros? ¡Viva, solteras! ¡Viva! ¡Viva, solteras! ¡Viva, solteras! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Qué cariño, por Dios! ¡Vamos a hacer una cosa! Yo me saco el micrófono de acá y ustedes sacan la mano del bolsillo. Yo voy a decir ¡Viva el Señor de los Milagros! Y ustedes me dicen ¡Carajo! ¿Está bien? Vamos a hacer una prueba. ¡Viva el Señor de los Milagros! No les escucho. Bajen un poquito de volumen. ¡Ahí está! Otra besita. ¡Ahora sí! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Eso! Y ahora todo el mundo levanta la mano así. 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 Y ahora hacemos esto. Toma. 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 Así. Con la mano arriba que el mundo ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Astillas de calabar! ¡Tú eres mi afuera de la pared! ¡Cuándo te veré! ¡Sí! 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 y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una matacita! ¡Vallo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora sí vamos a levantar las manos como quieren ¿Dónde está el caballero? ¡Aquí hay un medio presionado! ¡A su esposa! ¡A su enamorada! ¡Vamos! ¡Levanta la mano! ¡Levanta esa mano! ¡Levanta esa mano! ¡Eso! ¡Arriba esa mano! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Listo! El primer caballero que tenga una parioca en mano le doy un premio primero, primero primero, primero ¡Bien! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a hacer! ¡Hasta que se den las cariocas! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer algo bonito! ¡Vamos a hacer algo bonito! ¡Y el bonito! ¡Todo el mundo va a levantar la mano! ¡Todo el mundo! ¡Levanta la mano! ¡Arriba esa mano! ¡Todo! 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 ¡Abaja esa mano! ¡Abaja esa mano! ¡Ay! ¡Sí! ¡No! ¡Un acuerdo con siempre! ¡Vamos a hacer! ¡Levanten abajo! ¡Levanten abajo! ¡Abaja esa mano! ¡Vamos! ¡Vienes! ¡Vienes, va eso! ¡Vienes, vienes, vienes! ¡Vinzamos Rojas, la máquina de la vida! ¡Y ahora! ¡Con la mano arriba del mundo! ¡Vamos! ¡Hacer este pasito! ¡Vamos! ¡Lévate la mano! ¡Lévate la mano! ¡Y hacemos así! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Vinzamos Rojas, los brinquedos, los brinquedos, los brinquedos, los brinquedos! ¡Bringalte, Zecoza, los baile! ¡Bringalte, Zecoza, el baile! ¡Heel baile! ¡El que hace un pasiento se lleva a una botella! ¡Vienes, bien! ¡Vinzamos Rojas, los brinquedos, los brinquedos, los brinquedos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vinzamos Rojas, el baile! ¡Venga, el gol se goza, el baile! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hacer otro besito, una besita! ¡Las manos así, las manos así! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Yahora! ¡Ruques, no, ruques, no, yo! ¡Vamos! 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 ¡Javecito, javecito! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Dónde está la pareja Pasadena! ¡No les voy levantando las manos! ¡Levántese a mano! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa mano arriba! ¡Oye, Gallo! ¡Una botesita! ¡Gracias, Alejo! ¡Gracias, Alejo! ¡Gracias, Alejo! ¡Gracias, Alejo! ¡A los compases! ¡Los patas alcoholistas! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Siguiendo la izquierda de... ¡Penricumbe! ¡Y su locomadía! ¡Esta es la verdad! ¡Todo el mundo levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Todo el mundo levanta la mano! ¡Eso es lo que levanta la mano! ¡Eso es bien! ¡Soltena que todo levanta la mano! ¡No se va a atrasar nunca! ¡Jamás! ¡Dónde están las solteras! ¡Arriba la mano! ¡Las pasadas! ¡Y vamos a hacer las solteras! ¡Alzamos la mano! Así, lanzamos la mano ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Eso es así! ¡Bonito! ¡Eso! ¡Hacemos una hora! ¡So decir! ¡Así! Así, eso Y ahora con esta mano hacemos así Ahí, ponga la mano ahí, ponga la mano ahí Ponga la mano ahí, eso Ponga, 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 ponga Y ahora hacemos esto ¡Tienes brazos de tu padre! ¡Vamos! ¡Baja Gustavo! Y hacemos ¡Tienes brazos de tu padre! ¡Tienes brazos de tu padre! Otra mesita, acostamos, ahí Vamos a hacer Tienes brazos de tu padre Ahí, la mano así, ponga así Así, así, eso, así Y ahora ¡Tienes brazos de tu padre! ¡Tienes brazos de tu padre! ¡Eso, muy bien! Y ahora ¡Las mejores muestras! ¡Vamos! ¡El Señor Gustavo Rojas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a cinta! ¡Va a cinta! ¡Vamos! 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 de los más alegres y es lo masito Venga, 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 venga Gustavo Rojas Gustavo Rojas ¿Qué chicha quieres conmigo? ¡Esta mano arriba! Oye, Gustavo ¡Cógeme la noche! ¡Y damos paso! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Oye, Miguel Gustavo! ¡Ya te va a estar filmando tanto! ¡Venga acá! ¡Coge micrófono! ¡Venga acá! ¡Coge micrófono! ¡Venga, se cruce! Ya, ven acá, ven acá, ven acá ¡Eso, mandarina! ¡Eso, mandarina! ¡Suscríbete! Le vamos a hacer ¿Verdad? Yo me voy a bajar la foto de allá Que repase el micrófono Y ustedes Levanten la mano porque vamos a hacer La Bailo Terapia en Vivo ¿Está bien? Estos chicos sí que son locos Pero me gusta cómo lo hacen ¡Vamos a ver! ¡Levanten la mano! ¡No hay mundo levanta la mano! ¡Eso, levanta! ¡Mírenme, mírenme, mírenme! ¡No hay mundo mira acá! ¡Eso, muy bien! ¡Igualito! La Bailo Terapia en Vivo ¡Igualito! ¡No hay mundo levanta la mano! ¡Eso! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Mujeres, una bulla! ¡Varones, un chifrío! Y ahora Nos ponemos así de espaldas De espaldas Todo el mundo de espaldas Y comenzamos así, más o menos Si no alcanzas el cable, no importa Hagamos tiempo para que nos añade el calabre ¡Eso, espérate un rato! ¡Eso, mejor levanten la mano ahí! ¡¿Dónde están los solteros?! ¡Solteros! ¡¿Dónde están los casados?! ¡Eso, muy bien! ¡¿Está bien?! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Me voy a poner la pote acá! Todo el mundo levanta la mano Y hacemos así ¡Igualito! ¡Abajo! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todo el mundo atrás! ¡Atrás! ¡No, no, no me gusta! ¡No hay cable! ¡Ya! ¡Ahora sí! Yo no tengo cable Pero ustedes sí pueden irte más atrás ¿Está bien? Todo el mundo, comenzamos otra vez Levanten la mano Y hacemos así ¡Arriba esa mano! ¡Abajo! ¡Atrás! 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 ¡Váyos a atroz! ¡Viene, viene, 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 maestro! ¡Dice! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Un aplauso por ustedes! ¡Un aplauso fuerte! ¡Gracias, maestro! ¡Dice! ¡Ahí! ¡Caborroca! ¡Castille! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Una! ¡No! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! Y con él nos saltamos Vamos a saltar El que nos salte es un aburrido Saltamos ¡Venga, saltamos! ¡Salté, salté, 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 salté! ¡A ver! ¡Dónde está lo más alegre! ¡Para mano ríos! ¡Levanten esa mano! ¡Casí, palo! ¡Salté, salté, salté, salté! ¡Una! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Muchas gracias! ¡Esta partecita! ¡Linda, linda! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Linda, linda! ¡Venga! 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 Y ahora! Ya no vamos a hacer el principio Vamos a hacer el trampía Quiero ver el trampía más largo Que se lleve el tren Bien, 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 bien Es el trampía que se suma acá en el escenario Vamos a ver Nosotros somos Y seguimos El trampía que se suma en el escenario ¡Venga, venga, 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 venga ¡Suba, suba, 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 suba! ¡Suba, suba, 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 suba! ¡Venga, venga, 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 ¡Ay, ay, ay, mi compadre! ¡Y que vaya, compadre! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Oye, Gustavo, ya para el noche ¡Muchas gracias! Y hasta siempre, lo queremos mucho